Durante el fin de semana se ha celebrado la competición On Golf. Este torneo forma parte de los ocho torneos del ranking del club de golf La Cañada y se ha jugado en la modalidad Stable Ford, con salida al tiro a las nueve y media de la mañana, seguido de una comida en el restaurante del club y la entrega de premios, con sorteo de premios inigualables. On Golf es un conocido y cercano colaborador del club municipal, dado que es el proveedor oficial de la flota de boogies del mismo. On Golf posee una experiencia amplia y profesional en el sector de los vehículos de golf y abarca desde la venta al alquiler, hasta el mantenimiento técnico y la distribución de repuestos oficiales. Los usuarios, como los participantes de la competición, han podido disfrutar, entre otros, del modelo de boogie G29 de la empresa Yamaha, un boogie diseñado para ofrecer el máximo confort para trasladarse por el campo, respetando en todo momento el medioambiente al ser eléctricos y de bajo consumo. Un servicio actualizado y con mejores prestaciones ofrece On Golf. Los ganadores de las siguientes categorías han sido primera categoría masculina, primer clasificado Adrián Sánchez Zarraez, segundo clasificado Andrés Montero Morales, tercero Pedro María Muñoz Delgado. En la segunda categoría masculina, el primer clasificado ha sido Juan Carlos García Soto, segundo Manuel Fernández Sánchez y tercero Salvador Valdón Bermúdez. En la categoría de damas, la primera ha sido María Luisa Ruiz Gil de la Serna y segunda Julia María Chacón Espada.